Viento de popa Buscando tu tesoro y tu lleva el timón a la deriva Siendo yo un pirata que no teme el dolor Y aborda mi barquita y la fragata del amor Las rocas de la orilla romperán el cáscaro Que es mi corazón, que es mi corazón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque lleva el timón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque lleva el timón Ay, el timón Siendo yo un pirata que no teme el dolor Y aborda mi barquita y la fragata del amor Las rocas de la orilla romperán el cáscaro Que es mi corazón, que es mi corazón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque lleva el timón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque lleva el timón Ay, el timón Soy pirata, soy pirata Soy pirata, soy pirata Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque lleva el timón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque lleva el timón Ay, el timón Soy pirata, soy pirata, soy pirata, soy pirata, soy pirata, soy pirata, soy pirata y tú el tesoro de mi amor Soy pirata, soy pirata, soy pirata, soy pirata, soy pirata y tú el tesoro de mi amor